Hola, hola chicos. Bienvenidos sean ustedes a nuestra clase de repaso de esta semana. Hablaremos de los últimos temas que aprendimos esta semana y por eso haremos referencia a la palabra inferir. Y ya dijimos que inferir es elaborar una suposición a partir de datos que se extraen de un texto. Entonces, hay varios tipos de inferencias o de suposiciones y están las inferencias de lugar, de tiempo, de acción y de categoría. Las inferencias de lugar siempre van a responder a la pregunta ¿dónde estamos? Entonces, dentro de la oración o del texto o del párrafo que estamos leyendo, tiene que haber una respuesta hacia el lugar en donde nos encontramos o donde está sucediendo dicho acontecimiento. Las inferencias de tiempo responden a la pregunta ¿a qué hora o cuándo esto? Entonces, quiere decir que dentro del texto encontraremos, sin duda alguna, específicamente el lugar o la hora en la que sucede determinado acto según nuestro texto. Las inferencias de acción responden a la pregunta ¿qué hizo? Esto, dependiendo de los personajes, tiene que haber algún acto que nos indique a nosotros qué fue lo que realizó determinado personaje. Y la inferencia de categoría que responde a la pregunta ¿de qué se trata? Es decir, ¿cuál es el tema específico o sobre qué estamos hablando en determinado momento? Y decíamos que para hacer inferencias o suposiciones hay cuatro pasos específicos que son leer el texto, observar las claves del significado que aparecen en el texto, pensar en lo que se sabe del tema para relacionarlo con lo que nosotros vamos a suponer y usar las claves del texto y lo que se sabe para descubrir el mensaje que hay dentro del texto. Entonces, de esa manera podemos realizar suposiciones de cosas que no están completamente claras en el texto pero que sí nos brindan una idea para que nosotros podamos trabajar con lo que son las inferencias. Les deseo un buen fin de semana, que Dios los bendiga, hasta luego.